Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Mailea, el día de hoy trataremos de vencer a Satset haciendo equipo con Happy Frank, Dom Dom y la señora Fluffy, lo lograremos, entraremos hasta un cuarto secreto para planear la derrota de Satset, quédate para descubrirlo, ayudaremos a la familia de Jumbo Josh a escapar de Bill Bambam y desbloquearemos una nueva zona y nuevos personajes, la familia de Slauselin, donde conoceremos a Slauselin, tendremos que hacer una misión para poder obtener su ayuda y poder seguir huyendo de Bill Bambam, pero no será nada fácil, así que recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like. Y vamos a darle play, el primer video es de Boogie Boogie y Lala chicos, vean como va corriendo, Happy Frank y Dom Dom, todos necesitan nuestra ayuda, así que tenemos que hacer esto, vamos chicos, casi llegamos a la puerta, vean como va derribando la plataforma Satset con esos tentáculos enormes, Hola, estamos súper cerca, llegamos a la unidad médica, no, paren de pelear, deténganse, vean eso chicos, hay que activar ese botón de emergencia, ustedes dos cálmense ahora, ¿Por qué están peleando? Ha dicho Mr. Fluffy, la señora Fluffy, porque él empezó, dice todo, golpeó al Dr. Fluffy Pants y dice Happy Frank que él le robó las manos, así que por eso es que está muy enfadado. La esposa dice que no cree que él haya hecho eso, que confíen en él, que está de acuerdo y que lo único que podemos hacer es ir con el sheriff para que resuelva esto, lo malo es que todas las salidas están bloqueadas, pero vean eso, Dom Dom dice que está de acuerdo en hacer esto, que lo intentemos y que él sabe cómo seguir adelante, no, volvió a salir Satset, chicos, hay que activar esos faros para que vaya a querer apagarlos y nosotros podamos huir. Sin problema, vean eso, nosotros activamos el faro y Satset con sus tentáculos trata de apagarlo, vean, no podemos abrir esa puerta, necesitamos la tarjeta de acceso, mantengan la puerta sola, salta, salta aquí, ok, aquí vamos, vean, Dom Dom y Happy Frank están distrayendo, hola, a Satset, nos empezó a arrojar las plataformas, no puede ser, hay que esquivarlas, tenemos que abrir esa puerta, Vamos chicos, Happy Frank dice que tenemos que abrir la puerta desde dentro, así que vayamos al fondo donde está el ducto de ventilación, hola chicos, vean los brazos de Happy Frank, es algo súper loco, venga, vamos, no, nos pasó muy, muy cerca esa plataforma, casi nos hace caer, vean, hay que ir por este lado, aquí está, claro, ducto de ventilación, No queda más remedio que escabullirnos y esperar que esto salga bien, vean, hemos llegado al cuarto de control, vamos a abrir, aquí vienen chicos, entraron todos, vean, la señora Fluffy, muy bien, estamos en la seguridad, debemos continuar, me di cuenta de que sus ojos son su punto débil, Tratemos de dañarlos, el único problema es que no podemos alcanzarlo, sé que en la habitación de al lado habrá más luz, casas, necesitamos destruir a Satset con la luz y romper el faro, dejaremos caer la torre, ok, sigamos con el plan, pero unámonos, Es lo que han dicho chicos, no puedo creer esto, se han unido, Happy Frank, Dom Dom y ahora la señora Fluffy contra Satset, aquí viene chicos, tenemos que destruir esos ojos, vamos, intentemos hacer esto, vean eso, acaba de derribar el faro chicos, no, parece ser que Satset ha atrapado a Happy Frank nuevamente, tendremos que salvarlo, así que no se pierdan el siguiente video, El siguiente video es de Poppy Play Game, y vamos a escapar David Mamban con ayuda de la familia de Chumbo Josh, y más adelante conoceremos a unos personajes bastante peculiares, Chumbo Josh dice, abre la escotilla chico, nos abriste los ojos y nos mostraste tu coraje, así que venga, vamos a presionar ese botón, te debo mucho, pero primero tenemos que salir de aquí, niños, vayan ustedes primero, adelante, hola chicos, Vamos a escapar, esto es increíble, ayudamos a toda la familia a escapar junta, yo sí, ahora tú, venga, vamos, dije que eras especial, es aún más obvio ahora, salta detrás de mí, nos vemos, venga chicos, es nuestro turno, vamos a escapar, espero que Evil Mamban no nos siga, así que aquí vamos, Hola, ¿a dónde vamos a caer? No tengo ni la más remota idea, vean eso, ala chicos, vamos cayendo junto con Chumbo Josh y los pequeños bebés, vean que felices van, venga, vamos, vamos, no, no puede ser, se fueron hacia otro lado, y nosotros, nosotros caímos por otro, Nos hemos separado, nos hemos separado, ala chicos, caímos al agua, ¿qué es esto? Vean, parece que están tomando fotos, parece que estamos como en una especie de pecera acuario, no puede ser, ¿qué es esto? Hello, Slow Selin, claro, ese fue el hello de Slow Selin, chicos, llegamos hasta la familia de Slow Silas, hola, ahora puedes respirar, esta es mi casa, mi nombre es Slow Silas, no he conocido gente aquí antes, por lo general, solo los veo detrás de un vidrio, claro, es un acuario, ¿puedes ayudarme? Perdí mis conchas, no quiero que Slow Selin lo sepa, bueno, mira a tu alrededor, deben estar por aquí en alguna parte, hola chicos, vean esto, la familia de Slow Selin, vean sus pequeños bebés con gorritos, tipo de bam bam, ok, hay que recolectar las conchas del papá, sin que Slow Selin lo sepa, por aquí veo una, venga, vamos, muy bien, mira a tu alrededor, Deben estar por aquí en alguna parte, por aquí veo otra, ok, vamos un poco lentos, como les decía, estamos en un acuario, vean, después del vidrio se ven las sombras de lo que parecen las personas y muchos niños, chicos, Uno de ellos puede estar en lo alto, ok, una de las conchas puede que esté arriba, así que creo que tenemos que subir, ala, son bastantes, eh Mira en la cueva de la derecha, ah, esta cueva, vamos, podremos encontrar más conchas ahí, así que venga Hola, me encanta como podemos saltar, hola, ¿qué es eso? Chicos, hay un pequeño caracol, no sé si es peligroso o es bastante tímido, que no quiere salir, vean, nos subimos en Slow Selin para que nos lleve, vean, estamos utilizando a Slow Selin para que nos transporte, ok, perfecto, ah, para saltar a lo alto Cool, pudiste llegar hasta allí, usando a Slow Selin, es un método interesante, hola, chicos, vean esto, parece que hemos recogido todas las conchas, ok, vamos a colocarlas dentro del cofre, perfecto, vean, ahí está, y lo hemos cerrado, gracias, ha sido de gran ayuda para mí Me temo que no tendrá suficiente oxígeno para una larga estadía aquí, podrías intentar abrir esa escotilla roja, pero no estoy seguro de que sea seguro y no tengo herramientas adecuadas para abrirlo Ay, vean eso, acaba de sacar los ojitos, Slow Selin, ¿acaso será ella? No, ¿verdad, chicos? Slow Selin es la que estaba allá, este parece ser un bebé, aquí hay una herramienta, nos ha ayudado, parece que es bastante tímido, por eso nos sale Pero nos ha dado la herramienta necesaria para abrir esa escotilla, venga, vamos, tenemos que quitar esos cuatro tornillos, perfecto Uy, ¿qué es eso? ¿qué se escuchó? ¡No! ¡Evil Bambam ha caído a la pecera! ¿Qué ingenuo eres, niño? ¿De verdad pensaste que no podía encontrarte aquí? Tu amigo Josh no está aquí, ¿quién te salvará esta vez? ¡Es hora de la venganza, bebé! ¡Hala, chicos, no! ¡Venga, vamos! ¡Sal de mi camino! Slow Selin se atravesó para no dejarlo pasar ¡Ay, pero ¿qué viene? ¡Detente, ahora mismo! ¡Hala, chicos, no! ¡Este es tu fin! ¿Qué es lo que pasará? ¡Hala, chicos, no puedo creer que hemos conocido a la familia de Slow Selin! Y ahora tenemos que seguir huyendo de Evil Bambam, que está a punto de atraparnos ¡No se pierdan los siguientes videos! Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificación y dejar su pedazo de like Yo soy Mailea, los quiero un montón y nos vemos en el siguiente video ¡Chau, chau!